¡Hey gente! Hoy vamos a hablar del regalo que hizo el juego el Eldritch Capri está muy chido mira aquí lo tengo a nivel máximo el diseño está de 20 puntos sumamente atractivo combinan con él tiene de todo y de verdad que me ha gustado que las personas puedan obtener esta edición especial porque tiene un poquito más de vida ahora cómo funciona él y por qué fue meta en el pasado tenía mucha velocidad si este vínculo que él tiene este link le daba muchísima velocidad y tú fallabas cuando intentaba hacerle daño entonces él se volvió meta porque era un tanque con mucha velocidad también sanaba bueno era una locura ahora cómo funciona hoy en día el vínculo son de 300 metros yo a veces me confundo y pienso que son de 350 pero quedó en 300 la duración es de 12 segundos y el tiempo de recarga de 10 cuando tengo el vínculo hago una bonificación de daño y de velocidad y también puntos de defensa esto algo importantísimo utiliza la habilidad cuando te estén atacando para que no te maten a este que pues si acá tengo la durabilidad que es como un tanque en cuestión de pilotos a mí me gusta este porque también te va a dar más bonificaciones pero tengo que admitir que existen también otras opciones interesantes no como ésta que te hace inmune a los efectos negativos yo lo voy a probar con armas de 600 metros porque siento que estas armas van a funcionar bien con este estilo de capri como yo tengo el capri armado tengo full habilidades de pilotos enfocadas en tanqueos y un tipo duro esquivador conductor agresivo guerrero terco piloto cauteloso sí para tener más durabilidad y poder tanquear más y los módulos le coloque esto porque es lo que tengo disponible en esta cuenta que es la mía realmente nuclear amplifier para más daño y las están para que no te maten una vez es lo más importante ya lo demás lo uso yo porque estoy en campeón el drone este drone es muy bueno por la cantidad de sigilo que hay pero todo depende de tu liga yo en campeón mira le coloco ese drone a todo porque es que todo el mundo anda con sigilo hoy en día vamos a ver cómo sale este testeo del que porque a ver si todavía la pelea o no o mejor no subirlo de nivel si tú sacas tus propias conclusiones no se te olvide darle like suscríbete al canal utilizar mi código pinceladas yt en la tenda oficial eso me ayuda muchísimo ok estamos en el mapita este chido este mapa está chido pensé que le había hecho el link a ese man tengo el capri vamos a ver el capri con criogénica de 600 metros ok ya déjame ver qué carajo este este es el nuevo no estoy seguro si es el nuevo pero déjame ver si puedo esperar que no me maten uff loco qué carajo es esto es un chenlow vamos 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 munición vuelve a mí por favor vuelve bro vuelve munición bueno ahí lo matamos no estuvo mal aguante bastante bien como ya esas armas no hacen tanto daño como antes si hacen daño pero no como antes esto es una pelota porque no le estoy bajando la vida porque hay que analizar un poco qué está pasando vaya veo un mata titán y veo que hay un robot de los nuevos sí déjame si este man cae y le puede hacer daño aquí creo que va cayendo uff bueno el efecto bomba no me está funcionando ahorita porque estas armas tienen efecto bomba pero ahorita no las veo activadas con efecto bomba suele pasarse bugeamos esto también pasaba con la con la así con estas armas viejas me acuerdo de repente no servían bro ok vamos a ver qué pasa aquí es que no me vio estoy atrás tuyo bro si es que se está como de repente se laguea no no sé si es el celular mío bros yo creo que el celular ya no aguanta el juego en mediana y se nota no pero es algunas veces con algunos enemigos que siento que no hago un carajo bros déjame ver aquí a este tipito que yo tengo anti sigilo bros déjame ver déjame ver déjame ver vamos a aplicó la habilidad aplicó la habilidad me da y me da y me da y a patatas 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 que soy bueno bro patatas uff tiene sonicas ah vamos vamos sobrevive que no va a dispararle más porque me van a matar no vamos para que él se quede a robar la baliza y eso tengo que echar patas un poquito para ver si me puedo accionar una nave ver ver qué puedo hacer ayuda al equipo aquí esto que es un cóndor no mames loco que tengo una suerte voy de voy del otro a este no a este me paralizo por allá vamos a ver si tengo oportunidad de escaparme aquí vamos pila de energía salveme ok aquí me salve con las pilas de energía pudimos ayudar a este man bus loco la pelota se metió en la casa es que llegan por todos lados veo cuando los enemigos te llegan por todos lados loco está difícil pues está difícil la situación es difícil este no va a llegar por este lado si yo me voy con la baliza si me entiendes y no sé qué es agua no es un cubier vamos a ver un cubier no me va a matar completamente fácil la mesita zona y yo le sigo haciendo daño o el hizo un poquito de año y fue el bicho va a matarlo si el chan low ok fíjate que aguanta no con habilidad aguanto más siento que aguanto bien con habilidad activa si se defiende decentemente este que voy diría que con armas meta debe ser mucho más letal con estas armas que no son metas veo que están funcionando bien déjame ver quién le puede hacer daño aquí a éste no está el que estaba hace rato con la una vaina es así si no me equivoco ya uso sigilo si es esa chip aunque hay alguien que déjame hacerle un link a ese man hace rato casi que me lo llevaba a la araña esa nueva uff me llevo una notificación ahí no sé qué es aquí aquí está la araña nueva déjame decir por aquí la puedo matar ustedes piensan que sí o no yo creo que no nada más matas a mí porque hay como tres ahí hay un escorpio vino un escorpio para acá ya sabía bro no bro tú cuando vas yo voy ya ya sabía que tú venías por aquí ok que salió aquí bueno este titán no es tan letal o loco siento que a veces no hago daño lastimosamente déjame ver a quién puedo ayudar aquí a éste al pay to win a la mula porque qué más está de mi lado necesito que haga algo y para que avance bueno listo bros no estuvo tan mal yo lo veo bien al que pero y no ojo no pruebe las armas porque todo va a ser sincero no las tengo en esta cuenta que es la mía no las tengo bien subidas la tenía nivel muy bajita y no voy a hacer nada tampoco haciendo el ridículo no a ver este manquí de la baliza pero no se da cuenta que lo están matando por todos lados hay que voltear a veces aquí hay un dagon este dagon puede ser que lo pueda matar yo no ya sacaron una bestia ojo ojo que se vino atrás el escorpio pensé que estaba muerto no ese escorpio lo que hace es venir nada más que a fastidiar y se va para carajo no ya déjame recargar el arma ya no recargar el arma 20 20 vamos ya la muerte veo ya sea el dagon o lo que sea vamos a matar porque si no ya no puedo hacer más nada tengo que sacar titán y ayudar al equipo lo mate creo me dice vino el escorpio para acá no se fue para allá no pues se va a volver porque el tipo es el escorpio más extraño que conozco porque ataca medio ataca y se va para el carajo lo que todo el mundo está distraído con el mata titanes y yo estoy aprovechando como para hacer un poquito de daño extra voy por la baliza voy por la baliza bro doy soporte a ti uff ahí salió un camper pero no me pudo matar loco siento que están hasta como guía el daño cuando tengo el lazo literal nadie nadie me puede hacer daño no yo no sé si esto es un bug mira ahora que no tengo lazo siento que si me bajó un poquito la vida pero antes que tenía el lazo literal nadie sentía el daño del otro no sé si fue ustedes lo ven en el vídeo no pero sentí eso o sea vamos a ver ay no que bonito que bello adiós tú si me vas a matar lo siento vamos a ver si el lazo es verdad bueno aguanté no quedé medio ya listo medio más muerto que vivo pero aguanté ok que podemos hacer aquí voy a sacar el titan a ver si puedo hacer algo en contra de esta chita vamos a ver si es que puedo o sea no estoy diciendo que voy a poder somos más voy a aplicarle toda la habilidad de esta porque yo imagino que de tanto dash ya no tiene todos los puntos para defenderse no porque va yo tengo el intel al 100 contra la mula de tanta mula llegué al 100 ya no mames ya las puedo bueno las que no están tú sabes pues ya las puedo hacer buen desempeño a ver qué es esto vámonos yo creo que sé que el pistudo decente no y eso que son las las criogénicas que no funcionan bien debajo del techo y eso creo que con las sónicas puede seguir siendo buenas y las sonicas viejas las nuevas pues todo es bueno y quizás con las nuevas vortex también no pero le coloque las criogénicas porque son armas relativamente nuevas estuvo bien creo que jugamos decente dos balizas solamente porque es una combinación que no sirve para atacar de cerca si eso sí que tenerlo en cuenta dale like si te gusta este que es y déjame tus impresiones bueno con el que fui uff bueno le voy a dar buff a alguien lento a este voy a atacar más atendidos veo un camper allá tengo miedo porque es un camper fuerte casi bro casi que lo capturó ahí afuera la variza esto que es no sé qué es y el de allá que es tampoco sé qué es dame si le puedo dar no tiene sigilo bro bueno esta cosa medio jodida la pelota es la pelota que está ahí a blanco fijo de darle así que vamos a tratar de ver si podemos ayudar ahorita a este man vamos a llevar a este man ahorita porque aquí abrió la pelota y medio le hice un poquito de daño un poquito no me vaya la kill y el man que estaba aquí ya no ya no está aquí y ya lo mataron aunque en link a lo mataron también porque creo que hay un mata titanes allá no y esto qué es esto es un no no va a poner lejos porque creo que es un audio y me puede paralizar y no puede matar muy fácil entonces va a buscar la distancia que es mi aliada por las armas y ya lo demás no es mi aliada vamos a ver si le puedo dar a este man bueno es tener casi que la guerra del juego con la habilidad bro ok déjame no 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 le puede dar el lazo porque el lazo pensé que era de 350 pero creo que es de 300 y esto es lo que no quería que me que me diera a mí precisamente esa vuelta asesina de la huyun ese uff ahí llegó alguien pero no estoy seguro quién es vamos a ver qué tiene este man ah es un ok interesante a ver si alguien me ayuda aquí no nadie me va a ayudar entonces tengo que resolverlo solo y salto pero yo tengo el hielo y el hielo es como la criptonita de ese robot si déjame yo aquí primero porque éste está más cercano a mí no y ya mi amigo lo va a poder matar perfecto y vamos vengo para acá déjame que aquí se le puede dar el link si yo creo que son 250 metros el link ahora el hielo es la criptonita del burgasari así sea la edición especial no importa bro lo matamos fácil no hermanazo ni que le pongas patines a eso va a ser algo chido bro ok vamos a ver tenemos que seguir dando apoyo esto es algo de apoyo ojo va a irme por balizas y todo eso lo veo difícil bro esto es para dar apoyo déjame decir me puedo lanzar yo tengo un escudo y lanzarme aquí no me cae mal tengo un escudo chido y voy a poder vamos a ver si le doy el escudo ahorita al titán este ok aquí me lo pongo ok y déjame darle el buff al titán necesito que este titán mate lo que sea que salga que saquen estos pay to win porque si tenían todas esas chips te aseguro que también tenían vainas tipo mula y esa paja no te lo aseguro que tienen mula y esa paja ok déjame seguir dándole al loco porque cambio porque te metiste ahí bro porque a este es el que les quiero dar porque es que tiene la misma problemática que el no es no no le puedes apuntar a quien al darle el enlace aunque vamos bien digamos al principio mal y ahora vamos bien 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 esto es un curry déjame hacerle daño que esta pelota igual vale el gling a la pelota y vamos a darle ese curry creo que no nos llevamos asistencia está más que bien este no sé qué es o sea que esto es un titán no 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 estoy seguro déjame ver si le puedo dar el enlace y salvarlo ok y ayudarlo obviamente ya que éste se quedó sin munición sin salto más que todo pero la munición le sigue haciendo daño y bastante desde que tiene eléctricas no me voy a acercar tanto no ya lo mato ya lo mato y no puedo hacerle nada voy a ir por la baliza bueno este panita fue para la baliza hay un otro curry va a ayudar el titán aquí nos están ganando es por el tema de las balizas atacan 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 y nos joden con el tema de las balizas bros el tema de las balizas es lo complicado aquí pero el que pues está se está funcionando bien bro se está defendiendo creo yo uff loco este man la puso ahí abriendo el ojo hay una pelota vamos pelota vamos por balizas porque aquí viene otro 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 man con pelotas bueno está bien veo que la gente está aprendiendo a jugar al menos está sacando pelotas y todo ese pedo ya se revivió creo porque de repente estaba casi que ya listo y recorró toda la vida que por aquí nada voy a darle link a este tipo que está ahí y voy por esta baliza ahora porque hay una mula aquí ok yo me voy para la baliza del fondo si este man puede conectar la baliza ahorita y yo la del fondo no este man no va a ir por el fondo pero este man lo van a matar va a quedar aquí vamos a ver si puedo dar este man que y a este lo ayude no sé qué pasó con él me lo perdí no yo me voy a quedar aquí voy a sacrificar el titán el que pues va a sacrificarlo para que él me haga y me intente hacer daño ok me intenta hacer daño y yo seguir y para que ellos se distraen ay no mira el tipo está aquí bro no pasó nada fue que se fue por otro lado atrás bro atrás yo voy por la baliza de atrás mándense ustedes a... uff déjame darle soporte a este bro nunca le soporte como... bueno si desvuelvo me dejan ahí ahí estoy estoy soporte soporte en 2, 2, 1 listo ahí soporte bueno no hay equipo de otro lado yo pensando que había equipo de balizas no 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 me fijé bueno ya se fue el otro titán bueno ganamos creo que estuvo más que decente no no habría hecho muchos millones realmente pero jugamos bien a veces hay que centrarse en lo útil que es algo si se sirve o no te sirve yo siento que 5.7 millones creo que fue más que bien no 5 balizas estuvo chido déjame tu opinión en los comentarios obviamente como lo ves vale la pena yo lo tengo como te lo mostré al principio casi que todo al máximo entonces tú lo puedes tomar como un proyecto ya que te lo regalaron totalmente gratis es una edición especial ya eso fue enerfeado no se les olvide darle like si suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo